¡Y queples! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Por qué todos se encuentran de lo mejor? En esta ocasión nos encontramos con Gears at War 2 Ok, este... bueno Nos encontramos otra vez aquí con Dark Zero A ver, saludale Dark, ti, Olis Con tu voz sensual Ya ven, tiene voz el comentarista Este... Tengo voz de... ¿Cómo se llama? Este... locutor de radio El locutor de radio Les voy a explicar por qué, pues vamos a empezar aquí Bueno, los que vienen de este... Sí, sobreescribí Los que vienen del episodio de Dark Pues bueno, verán que nos quedamos en otra parte Y si no lo han ido a ver, vayan a verlo, vayan a verlo Pues nos quedamos en otra parte Bueno Ahorita pasa algo muy trágico Como que dio un bajón de luz muy feo Voy a poner pausa Como que dio un bajón de luz muy feo Entonces, pues bueno Se cortó esa parte O sea, la parte de donde veníamos se quitó Entonces era así como de que... ¡Ay, qué triste! Pero pues esto no afecta mucho Porque pues nada más fue aquí adelantito O sea, fue... a ver, déjame arrastrar bien el punto ¿Dónde estamos? Todo aquí Ok Ok Sí Sí Literalmente ¿Quién sabe? Había un tipo en el entrenamiento Literalmente la parte está allá atrás O sea, la parte que nos soltamos en un cachito de allá atrás Donde matábamos a dos boomers Y ya, eso era todo Me quitaron mi sniper Yo sigo teniendo el mío ¡Ja, ja! ¿Alguna vez lo has visto comer emulsión? Por mí pueden comer mierda y morir Ok Ok Otra vez me estoy como que transportando ¿Otra vez qué? ¿Qué? Ah, mira, ahí hay un sniper Güey, tú que te quedas tanto ¿Listo? La estufa Ok Ok, pues ya estamos Bueno, la parte que le decía Pues bueno, era nomás una partecita de allá atrás No afectaba en nada Así que Pues no hay problema Puta madre Se me olvidó bajar el volumen a los cascos Güey, otra vez este pendejo me dejó sordo Es que no mames, güey O sea, ponte los Skullcandy, güey A todo volumen, güey Y es que este pendejo te grite ¡Oh, mames! ¿Ves que tengo el espíritu, güey? ¿Eh? 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 No te escucho ni madre Me parece que estás restando Mira pinche headshot a la primera Me la mame Que a veces traiga los Skullcandy Mira, otra vez me la mame Segundo headshot Seguida al pinche Cantus Eh, también me quitaron mi Mi pistolita chida Ay, vas a empezar Pues a mí también me quitaron la pistolita chida, güey Uy, ahora se va a estar acá ¿Dónde está la cosa fruta, roja, chida? Ay, ya cuando aparece ¿Qué es lo que espera, güey? ¿Qué es lo que buscas? Pues la de la frutita esa ¿La de los cantos? La que mueve el gusano Ah, ya Eh, ya ¿Para qué lo quieres mover? Pues lo que voy a mover para moverme Pero pues aparece hasta el final Ah, pues sí Eh, mira, un revólver Listo ¿Uno qué? Un revólver Ah, revólver Ese revólver era mío Ocúpalo con sabiduría Uh, puto carácter Ya te han dicho que te falta un novio, güey Callate Acá hay chicas guapas Chicas guapas Que sean de 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 Eres de Chihuahua, ¿no? De Chihuahua Bueno, de que sean de Chihuahua Acá hay chicas guapas Que sean de Chihuahua Chihuahua, este Pues acá abajo está el Twitter de Dark Así que pues, bueno Eh Pues Ahí está Por si Por si quieren irlo Irlo a ver Irlo a checar Y pues Pues decirle Mira, pues te 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 Tú me invitas un helado Y pues Pues yo soy tu dulce acompañante Ya saben esas pinches mamás Que últimamente te han sacado en Facebook ¿Cómo hace rato te quejaste, güey? ¡Mieroso! Yo quiero ir arriba ahora Uh, puto carácter, güey Te digo ¿Cómo hace rato te quejaste, güey? Que tú querías ir abajo Mira, ahora que te dejo ir abajo Ahora te quejas Porque quieres ir arriba No mames, güey Más piche, mi hija No puedes parecer Arriba Arriba Está metido Yo pensaba que abajo No iba a haber nadie Por eso te dije que quería ir abajo Pero bueno Yo estoy con Carmine Está solito Ahí está Várese rápido, mijo Ahí están todos Ahí están todos Y aquí arriba Y aquí arriba son un chingo No es cierto No son tantos No, güey Están teniendo 200 No, güey Ahí está Ya, ya, ya leí la palanca Sí, ya, ya leí la palanca De hecho no me parece justo A la verga Se la toco Como pinche que No mames A la verga Ahí está Bichos monitos A la verga, güey Chigate de la torreta ¿Dónde está la torreta? Necesitamos ayuda Que chingorida Olvídalo Se quito de la torreta Ahí está Se quité uno Bueno, qué pedo, güey ¿Quién aventó la pinche granada de humo? Estás bien pendejo Yo no fui Yo no fui ¿Dónde está Carmine? Ayúdame 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 Porque yo no llego allá, güey Yo no llego allá, güey Si no te ayuda Carmine, güey Yo no llego allá ¿Por qué? ¿Dónde? No, ya valiste es verga, güey Ya Se va a acabar aquí Una vez que te mueras eso ya Valiste es verga, güey Verga, güey ¿Cómo chingados fue que te mataron, güey? No mames Lanzaron una de esas cosas de tinta Pues lo hubiera salido de ahí Te dije, güey No puede salir Ahí está Yo quiero ir por abajo Oh, puta Te digo que parece Ay, ya, 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 ya Hashtag Dar parece vieja No es cierto Que mi voz en su alma ¿Qué ves? Que tiene una voz super sensual No, pares ¿Te ves? Recuerden que los gusanos de piedra Siguen a las brillaflores Que raro, según yo salió otro pinche monstruo de esos No, no le doy Ahí está Que raro, güey No salió otro pinche monstruo que estaba bien Ah, hijo de puta, güey Se cambió de lugar Maldito cerdo bastardo Ahí está Ahí están las tres Ahí está Ahora sí agarra la pinche con la red Ah, sí Hijo de puta Espérate, espérate ¿Por qué lo has filmado? Ya me voy a limbar, güey Ya estoy con todo el mundo Esto, qué cabrón No mames, güey Que sea su pinche cabrón Si güey tiene la pinche luz del casco prendida Ayúdame, Carmine Ah, cómo estás, idiota Hace ratito se la rifó Carmine, eh Ahorita ya no Necesito que chinguesse de la torreta, güey Necesitamos ayuda aquí Ya estamos con huevo Qué pedo, güey Qué pedo, güey Aquí a ti te salieron un chingo de monstruos, güey A mí nada Me muevo y parece que Soy Es que De mi puta idea, güey Qué pedo ¡Qué pedo! ¡Quígame! Pues te digo que ¿Qué? Chingate 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 Ya lo pararon Ya lo pararon Ya lo pararon Piché Carmine, güey Se los agarra a putazos el güey Muy bien, piché Pero Piché Puta de puta madre Muera, ese cabrón Ahí está Chingate Ese que está en el piso Chingate Ese que está en el piso Ahí está Jodido Llegaron los boomers, creo Llegué un gordo Ese pendejo no mames Que tiene la cabeza dura Muérase Muérase, muérase Picho gordo Ahí está Muérase, muérase Muérase Ahí está Yo primero Uh, pues córrele primero Mándale pues Justamente en esta parte Se nos fue la luz, ¿no? Después de la cinemática Aquí ya no va a ser reemplazable Tu, tu ¿Cómo se podría decir? Tu Tu reacción Pero es que la neta Se la mamaron Una piche madresota Un gusanito nomás Un gusanito nomás Un gusanito nomás No pasa nada Sí, güey, un biche gusanito Güey, ándale pues Es un gusanito de mascota Todavía no lo tiene Garmine, güey, pobrecito Quedó estraumado ¿Estás viendo esto? Recibido testa Además acabamos de recibir Confirmación de la superficie De que la ciudad de Limar De que han hundido Toda la ciudad Justo en su posición Es un gusano gigante Están hundiendo ciudades Con un puto gusano gigante Ya tengo Ya tengo el título Para este video, güey ¿Gusano gigante? No Mierda, mierda, mierda Es horrible Ah, es que es karma Dios mío Se hundieron Tolén Monte Bados Y ahora Lima Y todas esas ciudades Rodean Jacinto Mierda Están haciendo agujeros Alrededor de Jacinto Para hundirla Aquí KM54 Me dieron Me dieron Control KR5 Fue alcanzado En el agujero de Ilima Vamos para allá Cambio Recibido Delta Ilima fue evacuada Pero estén alerta Por si encuentran Sobrevivientes Afirmativo Delta afuera Vamos hacia ese helicóptero A la derecha Otro edificio Se cae Verga, güey Por ahí había balas ¿Por dónde era? No me acuerdo Pero por ahí había Ya las vi Ok Mira, para mí Que es esa parte Del nivel Mira un aliado Que para mí Que es esa parte Del nivel Y ahorita Tenían la misma Pues que se ve Más apenas Ahí está Chingado De dentro De la pared Y checa Al main, güey Bien tranquilito Se lo podría agarrar Por favor A la verga Este güey Tiene escopeta A verga Dame tu escopeta A la verga A la verga A la verga A la verga Muerese Ahí está Esta es la que ahorita Si voy a comer Verga 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 Ahora sí Recupere mi bebé Que detalle Muy bien La escopeta Todas las Verga En las barreras No le di Claro que sí No, güey Le di Ah, sí, güey Ve, güey Está aquí Tinche tirado Le rozaste Esa en la cabeza A la verga A la verga A la verga A la madre Güey No mames Honestamente, güey No te escucho, güey Estoy escuchando un poquito más Me puedo creer No por haberle subido a los cascos Chinga Madre Karma No está, güey ¿Lo ves? Pues sí Está abajo De la puerta No, no No, ese güey De todas formas Es inmortal, güey No se muere No se muere No se muere Ah, hijo de puta Acá me quedé arma No me voy a caer, güey Mamá, mi Siste, tu madre Cuanto aguanta Chingate al sniper, güey Chingate al sniper No, 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 no No, no, no Ese güey No, 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 no No se muere, güey Es inmortal No, 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 no No te caes, máis Resiste Apáese Resiste Resiste una granada Resiste También tengo Ahorita hay otro buen nombre, güey Para este episodio ¿Cuál? Carmine El inmortal ¡Toma! Pues si me no se hable una vez ¿Eh? Estoy loca de Franco, güey Chinganse el Franco Chinganse el Franco Chinganse el Franco Que ya me va a chingar a mí No sé dónde está Está ahí arriba En el puto De hecho Ahí le viene el pie Y lo maté ¿Qué? Chinga, güey Se mataron Algo Es que Estaba ahí Ahí Ahora Aquí es ¿Qué? Tengo a Charlie 9 Los Locus Se aproximan A nuestra posición Solicitamos ayuda Recibido 5-4 El pelotón Delta Está en camino No se detengan Delta A ese piloto No le queda mucho tiempo Delta Aquí Cole Los Locus Nos enbuscaron No se acerquen Al helicóptero Oh, verga Ya sé que parte Si lo recibes Si lo oímos Tiene que estar cerca Esperemos que sí Ahí está la bengala De Humo Delta Hay que ir hacia allá Y estar preparados No somos los únicos Que seguiremos ese rastro Ok, ya vi la bengala De Humo Yo no ¿Dónde está? Ahí la vi Este Ya más o menos Ya me doy una idea Ahorita de qué viene Creo que por la siguiente Parte güey Es donde Más me quedé picado En el juego Y digo No mames Pinche Épico Ay, qué bonito Una araña gigante Yo no sé que está Madre güey En locura güey Donde está más perro Porque si te Si te sueltan Los más cabrones Está divertido Ahí tengo desolta Para todos ¿Qué? What the fuck Se le lleva Al huevo Se le lleva A jajaja Párenme Al huevo Carmine Eres la mera verga A ver A ver Este Dale Screamshot No mames No mames No mames No sé Ah, llego Es que No mames 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 ¡Eso tiene que doler! ¡Tengo a otro! Paso yo por aquí ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Mira, acá hay más balas, ¿quieres? Vete, bitch ¿Dónde estás, güey? No, vete, ahí hay más balas, güey Mira, yo enfrente, yo enfrente Enfrente, yo enfrente, agarralas Ya los vi ¡Ey! Mira un tanque de... Ah, ahí se caen de abajo Ay, ¿por qué? El Raven está al otro lado de este edificio ¡Sigan avanzando! Verga, güey Oh, ya sé qué es lo que pasa aquí Mierda Demasiado tarde Control, KR5-4 y Charlie-9 murieron en acción Delta fuera Vuelvan a entrar al edificio Aquí somos blancos, seguro ¿Qué? Ok Pues, bueno, hasta aquí se va a quedar, señores Espero que les haya gustado Si les gustó, regálenme un like, comenten acá abajo Así un bonito comentario Y, pues, bueno, nos vemos nosotros hasta un próximo gameplay Recuerden que acá abajo también están nuestras redes sociales Tanto las mías como las de Dark, siempre las van a encontrar acá abajo Aunque este güey nunca esté, digamos, en el video Nunca aparezca en el video Siempre están acá abajo, así que Vayan y síganlo También su canal, pues, se los voy a dejar acá abajo en los videos Y, pues, nos vemos hasta la próxima ¿Algo que quieres decir? Hola Pues, bueno, él dice hola Ustedes díganle hola Nos vemos hasta un próximo episodio ¡Adiós! ¡Adiós! Estoy tu pincho, mamá